¿Qué es la biblioteca? Porque estamos en el ala infantil de la biblioteca, pero son libros que para mí no tienen edad, los cuentos de hadas para mí son desde el niño hasta el adulto mayor, es todo tipo de público puede beneficiarse de estas obras y soñar con ellas, entonces encontré uno que es uno de mis libros favoritos de la infancia, que es El Diablo de la Botella, de Robert Louis Stevenson, lo tengo, este sí lo tengo en casa, y fue difícil de conseguir porque es de editorial norma y ya estos títulos han tendido a desaparecer, pero tienen unas muy buenas colecciones, este es muy mágico, se trata de una fuerza sobrenatural que está contenida dentro de una botella y concede deseos a las personas que se apoderan de ella, pero a cambio de tragedias y de situaciones terribles, así que te hace reflexionar, igual es una historia súper interesante. Me encontré este otro que es un cuento de las mil y una noches, se llama Abdalá de tierra, Abdalá de mar, y precisamente tengo un libro de sirenas que va a salir este Halloween, y veo que tiene un sireno masculino en la cubierta, y ya estaba leyéndolo un poquito con gran interés, y veo que sí, efectivamente describen a un sireno que le está regalando piedras preciosas y tesoros al humano que le está haciendo ofrendas como de panes y frutas de la tierra, ahorita me lo quiero leer si puedo. Y encontré este otro, que es un libro de cuentos y leyendas de Rumania, y este es muy el tema que yo trabajo en mis libros, porque tengo libros de vampiros y de brujas europeas, y precisamente giran en torno al folclor del área de donde provienen estos cuentos y leyendas, en mi último libro saco varias leyendas rumanas también. Este libro me gusta muchísimo, es Fausto de Goethe, me lo recomendó mi hermana Isa, quien también es escritora, y cuando lo empecé a leer estaba escribiendo una de mis novelas que se llama Pie de Bruja, y gracias a este libro le puse el título a esa novela, porque Fausto menciona el término Pie de Bruja dentro, yo no digo que es porque a mí me gusta que la gente se lea mi libro y descubra que es un Pie de Bruja, pero en cuanto me encontré con esa parte al interior de este libro, supe que ese era el título que tenía que ponerle a mi libro, y es un término que no se conoce mucho, precisamente se hace un juego de palabras al interior de mi libro con lo que es el Pie de Bruja, y por eso le puse el título, así que Fausto de Goethe es un libro muy especial para mí, siempre va a tener una relación muy estrecha conmigo al punto que nombré mi libro por él. Les recomiendo leer Fausto de Goethe si tienen la oportunidad de hacerlo, sé que lo tendrán porque lo tienen en casi todas las bibliotecas públicas del país, es un libro mágico, fascinante, tiene unas reflexiones muy originales, profundas, que no van a encontrar regularmente en otros libros ni en gente común, es un libro muy único de un autor muy único. Tener esa posibilidad de encontrarse con una escritora que admiran tanto, que ya comenzaron a conocer, de la que quieren seguir leyendo, con la que se quieren seguir encontrando, significa para nosotros que los chicos sí quieren leer, que los chicos sí quieren encontrarse con los libros, y que el hecho de que la biblioteca pueda seguir acompañando este proceso con jóvenes nos garantiza que podamos seguirle apostando a los espacios con jóvenes. Es la posibilidad de que sean reconocidos, de que sean tenidos en cuenta y que puedan encontrarse con personas como Carolina Andújar, con escritores como Carolina Andújar, con los que pueden compartir tan directamente sobre sus emociones, sobre lo que sienten, sobre lo que opinan. Entonces digamos que ha sido la posibilidad de seguir consolidando un proceso de encuentro con jóvenes en el municipio de Pueblo Rico. Al interior de sus bocas, ¿cómo se siente la boca por dentro? ¿Dónde la atención a su garganta? Los jóvenes estaban entusiasmados, querían verla porque la vieron, tuvieron la oportunidad de verla en la biografía, y era una muchacha, entonces ellos querían estar, y no, pues la oportunidad que nos brinda la biblioteca fue excelente, porque nunca habíamos tenido la oportunidad acá, en el municipio, de tener un escritor, y más, mucho más joven, porque acá con los jóvenes es poco lo que se puede trabajar, entonces, o sea, la expectativa era excelente, y yo sé que se cumplió, porque anoche hubo buena acogida, hubo buena participación, igual esta mañana, a los muchachos también hay que entusiasmarlos para que lean, porque ellos creen que la lectura no puede ser productiva, pero mire que sí, mire la experiencia que ya nos comentó, yo sé que los muchachos se quedan muy animados, quedan muy contentos, y quedan picaditos con el tema de la escritura y la literatura. Creo que es bonito para uno como lector tener la posibilidad de interactuar con el escritor, yo no tuve esa oportunidad, sino en una ocasión, cuando estaba creciendo, y realmente sí fue espectacular, fue en un encuentro de escritores, precisamente en un intercolegiado, y llevaron a un escritor, y él nos leyó partes de su libro, y para mí fue mágico, fue muy bonito, y nunca lo olvidé. Yo no podría decir que eso no influyó en mí para que yo quisiera seguir escribiendo, porque de hecho es que poder conversar con alguien que ha hecho una carrera de algo que a uno le gusta es una bonita oportunidad.